Decano, Buenavía, Paula, diré también, que por allí me vino su invitación. Agradecerles esta invitación, porque la verdad es que queríamos estar aquí presentes, porque la Universidad Nacional, con este tema, nos ayuda justamente a implementar lo que estamos haciendo, que es la educación sexual en las escuelas de San Juan. Bueno, ayuda a que nuestros docentes tengan otro espacio de formación, como lo es la Universidad Nacional. Así es que, para nosotros, es un gusto que comience la tercera cohorte, justamente, porque los destinatarios, en una gran mayoría, son los docentes que están insertos en las aulas de las escuelas de San Juan, de los diferentes niveles. Así es que aplaudimos que podamos seguir con esta formación, porque, como decía el letano, realmente a lo que apuntamos con poder implementar la ESI tiene que ver con este derecho del conocimiento del propio cuerpo, del cuidado del propio cuerpo, y además pensar en la diversidad que tenemos en nuestras escuelas, y en la igualdad que debemos en el trato, en todo sentido. Pienso en la profesora y en la conferencia que van a escuchar, pienso en lo lingüístico, ¿no? Cómo, cuánto, las prácticas que tenemos, que son prácticas culturales, cuánto tenemos que aprender si pensamos desde la ESI. Así es que, congratulada de que me hayan invitado y de que hoy comience esta nueva cohorte. Gracias. Aplausos 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 Gracias.